Para entender mejor el partido de General Pueyrredón necesitamos muchísima información. En este informe nos vamos a dedicar a profundizar el tema de la energía eléctrica en la ciudad. Y para eso tomamos los datos que surgieron del segundo informe de monitoreo ciudadano de la ONG Mar del Plata entre todos. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es plantear el marco general de situación. Y en términos globales podemos decir que la ciudad mantiene un elevado nivel de acceso a la red eléctrica. Para entender lo siguiente necesitamos conocer cuál es la unidad de medida. Estamos hablando de los watts o vatios. Después tenemos que diferenciar lo que son los gigavatios de los kilovatios. Un gigavatio equivale a un millón de kilovatios o lo que es lo mismo que mil millones de vatios. Una lámpara LED tiene entre 100 y 120 vatios. Ahora que ya conocemos la unidad de medida podemos hablar de que el total de energía eléctrica que se distribuye en el partido de General Pueyrredón es de 1.68 gigavatios. Cada uno de nosotros consumimos durante 24 horas, es decir, todos los días, 1.005 kilovatios. Ahora que ya sabemos cuánta energía eléctrica se distribuye a lo largo y a lo ancho de la ciudad podemos hablar también y preguntarnos acerca de las interrupciones sobre el servicio. ¿Te animás a adivinar cuántas veces por año a un cliente se le corta el servicio eléctrico? La respuesta correcta es 4.7. Un dato importante a tener en cuenta es, obviamente, cuánto tiempo dura esa interrupción. En promedio las interrupciones son de 2 horas y media. En el informe de Mar del Plata entre todos, también se le pregunta a los marplatenses acerca del consumo racional, es decir, si cuidamos el recurso energético en nuestra ciudad. Las respuestas parecen demostrar que hay una fuerte conciencia respecto al cuidado de la energía eléctrica y su utilización, porque el 81% de los marplatenses dijeron que adoptan medidas para racionalizar este recurso. Casi el 14% respondió que no adopta medidas para un uso responsable de la energía eléctrica y el resto se incluye dentro de la categoría no sabe, no contesta. Así, con todos estos datos y con toda esta información, podemos entender mejor cómo es la distribución y el uso de la energía eléctrica en el partido de General Pueyrredón. Pero también podemos seguir acumulando datos para hacer crecer esta Big Data Mar del Plata.